¡Con la número 10, Messi! ¡Con la 7, Messi! Momento, momento, es que Leonel juega de todo. Veamos dónde lo ponen los que saben. En el capítulo de hoy, controvertido como pocos. Hasta los más opositores a su estilo tuvieron que rendirse y pedirle perdón. Carlos Salvador Bilardo, el doctor, tenía que estar en Mundo Leo. Si a Messi es gran tipo, ¿por qué? Y hace cosas que vos uno, uno que es de fútbol, no se la imaginas. Mirá que un hombre de fútbol tiene que saber para dónde va. Pero los jugadores propios, jugadores de fútbol, hacen así y pasa como sigue. Por ejemplo, tengo una pelota. Te encaro a vos y más o menos tengo idea para dónde va a disparar el delantero que lleva al balón. Pero este no sabe para dónde sale. Puede salir para la derecha, puede salir para la izquierda, puede salir para donde menos tú lo imaginas, sale. Y todos saben que este jugador te marca la diferencia. Todo el mundo sabe. Messi, con todo lo que tiene encima ahora, ¿qué vas a hablar de Messi? Pero es fácil, había que decirlo dos años, tres años atrás. Al principio, agarraste las críticas que había con Messi. Ellos decían que en el Barcelona jugaba, que acá no pone lo mismo que pone en Barcelona. Y le digo, basta, no digan más nada. No digan más, porque te pide jugar bien. Tuvo que soportar la crítica, es al padre, al hermano, porque solito no sé lo que hubiera pasado, ¿viste? Este jovencito, 18, 19 años, 20. Y el padre bien, lo tuvo bien. Y el hermano también lo acompañó. Yo creo que ellos fueron importantes en la trayectoria futbolística de Messi. Y lo del capitán es buenísimo, ¿no? Porque el que levanta la copa es el capitán, primero que todos. Es bueno, queda en la historia. Pasarán 30 años que uno dice, eh, 30 años no es nada. Es mucho, 30 años pasan. Y a 30 años pasa uno levantando la copa, ¿viste? Y los pibes no lo conocen. Pero ese levantó la copa, es el que levanta la copa, el capitán. Para el mundo, ya Messi es Messi, olvidate. Antes no se veía por televisión. Ahora se ve. Todos los goles, aparte, antes no se pasaban. Ahora vos tomás un canal de televisión y te pasan todos los goles. Una cadena de goles. Entonces, te formás otra imagen. Antes no pasaban los goles de portugués. El argentino Lionel Messi y el inglés Wayne Nunez. Esa mezquita a las 9 menos 5. También mañana juega el Madrid en Gijón y con la sombra de esa conversación que se tituló, como saben, a través de... Pasa a Asia, a África, a Europa, a América, todo, todo Messi, 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 ¿no? A la Basta Arabia y es Messi, 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 Messi. Vos vas a ver el colectivo y es Messi, y se vas a la cancha y es Messi. Y las camisetas son de Messi. Lo reconocen todos que es el mejor jugador en este momento del mundo. Esa voz inconfundible. Me hace acordar a... Soto y el chelo de un estate italiano. Gracias, Doc. Gracias por tanta emoción. Lo despedimos y seguimos en Mundo Leo.